Hey, ¿qué pasa peña? Si os pregunto qué es lo primero que se os viene a la cabeza sobre Mickey Mouse, seguramente mucha gente piense en que alrededor de su figura hay un montón de ideología y propaganda, pero sobre todo que es uno de los iconos más importantes de todo el siglo XX. Pues algo parecido ocurre para varias generaciones de norcoreanos con estos dos personajes, Ardilla y Erizo. Ellos protagonizaron la serie más popular de Corea del Norte los últimos... 50 años. Estos personajes, que tal vez no os suenen de nada, son el equivalente a Mickey Mouse para gran parte del mundo. Allí son todo un fenómeno de masas, y a su alrededor hay infinidad de merchandising que incluye, yo qué sé, el tanque que aparece en la presentación de cada capítulo, la pistola más característica de uno de los personajes principales, la medralleta también, por supuesto, la mochila e incluso las figuritas de acción. Por no mencionar que tiene varios videojuegos. Se trata de, tal vez, la serie para niños más beligerante, violenta, cruda y sobre todo propagandística que jamás se haya hecho. Encontraremos asesinatos, trampas que provocan masacres, traiciones, explosiones, sacrificios por la patria y un montón más de contenidos que desde la óptica occidental son una locura, pero que, para quien habita ese régimen, es el pan de cada día. A eso hay que sumar un rico subtexto, en el que, como si se tratase de una fábula, los personajes se corresponden con distintas nacionalidades o identidades del pueblo coreano. Los erizos serán el brazo armado, las artillas los ciudadanos, y el oso representará a los rusos, pero aún no quiero adelantarme. Hace no mucho, en este canal saqué un video sobre la animación norcoreana donde mencionaba que en líneas generales suele ser bastante sutil con su propaganda para niños, pues esta puede que sea su mayor excepción, pero también, seguramente, haya eclipsado al resto de animaciones que se produjeron allá. Es decir, la animación bélica es su punta de lanza, aunque no sea lo que más produce. Fue creada por los estudios TEC, de los que también hablo en el video que os he dicho, así que, si os interesa, pasaros a echarle un ojo. La serie salió en antena en el año 1977, y en un primer momento se pensó como unos dibujos animados que contaban una historia autoconclusiva, la de una comunidad de animalitos que tiene que defenderse de las comadrejas que atacan su pueblo. Pero se volvió un éxito, y sus personajes fueron adoptados por los niños norcoreanos, así que lanzaron otros tres capítulos que harían la primera temporada, y que terminaría en 1982-83. En total, esos cuatro capítulos nos hablan de cómo las comadrejas, apoyadas por los ratones y los cuervos, intentan atacar Flower Hill, que sería una metáfora de Corea. Algo que, por cierto, impiden Huldarami, la ardilla y el erizo Goseum Dochi. La segunda temporada sería del capítulo 5 al 26, y se continuaría casi 15 años después de que terminase el capítulo 4, en 1997. Vamos, que se tomaron con calma el parón. Gira en torno al espionaje y a cómo infiltran a una ardilla para boicotear todos los planes de las comadrejas enemigas. Y la tercera temporada se inicia en el 2006, en el que sería el capítulo 27, y llegaría hasta el 32, sumando solo un total de 6. Está ambientada varios años más tarde de lo ocurrido en la segunda temporada. Los protagonistas han crecido y ahora tienen hermanos pequeños que los idolatran, y con los que viajan en crucero. Los lobos, que son los malos de la tercera temporada y de paso una metáfora de los yankees, han organizado una operación para secuestrar a Ardilla y al resto. De esa manera, nadie podrá detener sus planes de conquista sobre la Colina de las Flores. Hay una cosa, es posible que si veis la serie en internet o doblada, al pueblo lo llamen Valle del Loto. Eso es porque estaríais viendo la versión edulcorada que lanzó Mondo TV hace unos años. Respecto al nombre del pueblo, Colina de las Flores, bueno pues, el uso de las flores como un símbolo nacional es habitual tanto en Corea del Norte como en Corea del Sur, volviéndose un sello de identidad de resistencia al dominio japonés desde 1910 a 1945. Hunor puede notar en ambos países la representación de flores en carteles oficiales, sellos, obras de arte y cualquier otro material patrocinado por el gobierno diseñado para representar a Corea y su cultura. Así que que el sitio se llame Flower Hill no es una coincidencia, es una alusión patriótica bien metida. A esta serie el mundo la conoció hace relativamente poco. En 2018 fue editada en Europa y en Estados Unidos por primera vez bajo el nombre Soldados Valientes, aunque en YouTube ya había episodios completos para ver desde el 2015. Y puedo entender por qué el capítulo piloto convenció a las autoridades y a la audiencia. La historia nos sitúa en Flower Hill, metáfora de Corea la buena. Es un lugar lleno de florecillas, con hermosas colinas, abundante comida y sus habitantes son felices. La población está compuesta por ardillas, erizos y patos. Cada uno de ellos representa un rol del buen coreano. Pero ya veremos eso más adelante. La armonía de la aldea se interrumpe por culpa de un incendio. Resulta que las comadrejas están quemando la zona de las gallinas. ¿Tocan la campana ahí? ¿Salen a socorrerlas? No. Deciden juntarse para organizarse y levantar unos muros altos. Además, en su charla tienen en cuenta al oso que vive cerca. Fuerte alegato a los rusos, que los protegerá en caso de que las comadrejas vuelvan. Para el oso, nada es un inconveniente. Lo que se ponga adelante, lo aparta. Cuando ve a las ardillas sacar maderos para sus murallas, va a preguntarlas. Y cuando éstas le cuentan que temen a las comadrejas, el oso ríe y les garantiza protección. Las ardillas, tras la charla, bajan la guardia. Dejan que el oso arranque unos árboles a puñetazos. Y se dedican a recoger castañas. Y aquí siento como un airecillo a la fábula de la cigarra y la hormiga. En fin, que liberadas de la tarea de cortar leña, deciden organizar un festival de la cosecha en la que invitan al oso y a más gente. Las comadrejas interceptan una de las tarjetas de invitación y se les ocurre un plan. Enviar a un par de ratones e investigar la fiesta. Ahí descubren que el oso es un fanfarrón que no cree que la unión hace la fuerza, pero sobre todo descubren que es un borracho. Ay, Dios mío. Con este personaje, Norcorea está realizando un retrato muy duro de uno de sus aliados. Los ratones vuelven e informan y la comadreja jefe diseña un nuevo plan. Envenenar al oso. Por eso le envían dos botellas de vino de parte del comandante de los malos. El oso al principio rehúsa, no ve claro lo de aceptar un regalo del enemigo. Pero finalmente le puede el vicio, se lo bebe y queda fuera de combate. Las comadrejas tienen vía libre para asaltar la ciudad. Cuando las ardillas van a avisar al tío oso, este está medio inconsciente, con un pedo que te cagas. Y finalmente acaban detenidas. Es entonces que entran en acción los erizos y rescatan a una de las ardillas. Mientras la pareja escapa, los patos observan la escena. Estos animales son los que se encargan de proteger el espacio aéreo y el marítimo. Es decir, son la marina. Y por si se os escapó, los erizos representan a las fuerzas de tierra. Y las ardillas son los ciudadanos. Juntos componen la sociedad norcoreana. Quedaros con eso, que es importante. Total, que los patos entran en acción y forman un puente juntando las alas. Es cierto que erizo y ardilla podrían haberse montado sobre ellos, pero así se ve una demostración de trabajo en equipo. Y no dan puntadas sin hilo. La pareja cruza el puente improvisado y cuando lo atraviesan las comadrejas, los patos rompen la formación y tiran al enemigo al río. Han vencido. Cancioncita hortera para celebrarlo. Ese tono tan estridente como apagado se escuchará en cada capítulo. De hecho, en cada uno será diferente y tendrá distintas moralejas, todas turbias. ¿Acaba con el enemigo? ¿Valora tu ciudad? ¿Pelea? ¿Sobre el sacrificio? ¿Sobre cumplir la misión a cualquier precio? Por supuesto, el tema de la obediencia ciega también está presente. El de espiar al enemigo, el de luchar a través de la tormenta... Y bueno, creo que os podéis hacer una idea. Pero todos se reducen a Lama tu patria y defiéndela con uñas y dientes. Mirad, en el primer capítulo la canción subraya como con fuerza y sabiduría se derrota al enemigo. Aún así, ese episodio deja más moralejas. Ardilla ha aprendido que no se puede depender de otros para la seguridad de uno mismo. Pero sobre todo, que el oso, los rusos, son unos aliados poco confiables, borrachos, fanfarrones y que van a fallar en los momentos clave. A ver, más cosas. Que los ratones, vasallos de las comadrejas, son como las ardillas, pero más feas. Es decir, son surcoreanos. Lo que nos deja por descarte que las comadrejas son los japoneses. Su simbolismo es fácil de reconocer, totalmente negativo. Son alimañas caracterizadas por su astucia, su velocidad y por ser poco confiables. Y esa sería un poco la imagen que tienen los norcoreanos de los nipones. Así quedarían completados los personajes de esta fábula, en la que las ardillas o el pueblo descubre la importancia de estar siempre preparado para la guerra. Junto a la propaganda que escuchamos en las canciones, hay que añadir un factor de desconfianza constante que está latente durante toda la serie. La trama, a partir del capítulo 4 y hasta el 26, tened en cuenta que son 32, es decir, la mayor parte de la serie gira en torno al tema del espionaje, la traición y la sospecha. Al punto que en ocasiones la trama se vuelve demasiado compleja. Si os interesa saber más en profundidad sobre esa segunda temporada, os cuento rápidamente de qué va. Las ardillas han conseguido colar entre las filas enemigas a un espía, que van descubriendo cuáles son los planes secretos de las comadrejas para arruinar las fiestas que preparan, o para directamente atacar la colina de las flores. También descubren cuáles son sus armas secretas y se organizan para destruirlas. Aunque eso signifique no solo poner su vida en riesgo, sino sacrificarla. Supongo que ninguno de vosotros se verá esta serie completa, así que puedo hacer este spoiler. Y contaros que en el capítulo 9 muere Erizo a lo kamikaze, colándose en un silo de misiles al grito de todo por la patria. Algo bastante sorprendente, porque es uno de los dos personajes principales. Y no es el único, en el capítulo 16 muere el otro personaje principal que lleva haciendo de espía 12 episodios seguidos. Solo os digo que la siguiente vez que vi la intro pensé mira a un par de fantasmas. Aunque para este segundo caso lo resucitan para que no pierda demasiado sentido la serie, que ya de por sí tiene poco. Porque ese personaje y la otra ardilla protagonista se diferencian en que una tiene picuda la marca de la frente y la otra no. Cosa que tardé muchos episodios en descubrir y que me tenía altamente confundido. En fin, que lo de los sacrificios es constante. En el capítulo 20 muere el pato que vimos liderar a sus amigos en el capítulo 1. Y pasa más veces. La reflexión que saco de todo esto es que la vida vale bien poco. Da igual el papel protagonista que tengas que cuando te toque responder, habrá que darlo todo. La tercera temporada arrancó en 2006 y tiene solo 6 capítulos. Esta utilizó nuevas técnicas de animación. Se ve un corte muy abrupto entre los dibujos de los capítulos 26 y 27. Principalmente se debe a que dejaron de animar a mano para incorporar ordenadores y más en particular, flash. Se nota también un aumento de efectos y explosiones. Aún así, durante la primera parte de la serie también se va anotando una evolución, pero nada tan salvaje como a partir de esos dos capítulos. De hecho, esa nueva forma de animar le quita un poco la magia que tenía. Por si os interesa, esa última temporada tiene como protagonistas a los lobos, que son metáfora de los Estados Unidos. Pero para algo salvaje, el final de la serie, o por lo menos como la han cerrado de momento. Escuchad, escuchad que vais a flipar. Todos los personajes principales y sus hermanitos quedan atrapados en una cueva con un ratón con gafitas. Ese personaje lleva toda la serie apareciendo para ser el típico villano simpático con el que se empatiza un poco. Y es que durante 20 capítulos, cada vez que iban a descubrir a la artilla espía, ésta cargaba las culpas sobre el ratón con gafas, que era el único que conocía su identidad real. Es un malo, no muy malo, que siempre es castigado injustamente. Pues en el último capítulo, encierra a todos los personajes principales de la serie y a sus familias, y los gasea acabando con ellos. Nada de final feliz, al final todos mueren, bien crudo. Moraleja, no te despistes, que como los malos ganen solo una vez, has perdido para siempre. La compañía que ahora tiene los derechos es Mondo TV. Se trata de una productora infame que merecería su propio videoensayo por sacar marcas blancas de El Rey León, de Pinocho, de Pocahontas, del Libro de la Selva, de Robin Hood, y de cualquier otro producto ochentero de la Disney que tuviese éxito. En fin, que Mondo TV, que es la actual dueña, dice que está descontinuada. Por cierto, esa gente se dedicó a reeditarla. La recortaron la violencia y la cambiaron el título por Soldados Valientes, doblándola al inglés y al castellano y trayéndola al mercado occidental. Sobre artilla y erizo hubo varias cosas que me llamaron la atención. La primera es que pese a ser bastante gráfica, es muy poco sangrienta. No hay chorretones ni nada que sea turbio. Otra cosa, la Colina de las Flores apenas aparece más allá de cuando se hacen grandes eventos. Casi todos los acontecimientos ocurren en el cuartel de las Comadrejas o en su territorio. La patria de los protagonistas es como una especie de recuerdo lejano. Es algo por lo que están luchando, pero que nunca disfrutan. Más cosas, la serie nos deja un mensaje oscuro. Todo vale para defender a tu patria. Espía, engaña, acaba con tus enemigos, traiciona, lo que sea. Además de eso, en un ambiente tan hostil como el que presentan, lleno de agentes dobles, lo que nos deja es la idea de que debes de desconfiar de todo y de todos. No solo es propaganda para acercar lo militar a los niños, sino que manda un mensaje al subconsciente. No te fíes de nadie. Con ese tipo de manipulación para el cerebro a través de los ojos, el gobierno norcoreano inyecta la paranoia y la desconfianza sobre todo hacia los extranjeros y a los desconocidos. A la vez que proyecta una fuerte camaradería de puertas hacia adentro, con gente de confianza. Otra cosa subrayable, pero que es habitual en la animación norcoreana, es que los protagonistas no inician ningún conflicto, solo se defienden de los ataques de otros. Ah, y algo que me llamó la atención es que nunca se les verá dispararse a sí mismos. Esa no es una opción, ni para los villanos. Y algo que no esperaba es que las comadrejas estuviesen divididas en distintas facciones que se odian y compiten entre sí. El éxito de erizo y ardilla entre la población norcoreana nos habla de cómo este tipo de contenido encaja con las necesidades y proyecciones que hacen los norcoreanos. En una sociedad fuertemente militarizada, una animación bélica es lo que más puede reclamar un pueblo. Y hay una última cosa que me da para pensar. En ninguno de los 32 episodios explican por qué las comadrejas o los lobos quieren atacar su pueblo. No hay causa o justificación. Así jamás se podrá comprender al enemigo o empatizar con él. En conclusión, erizo y ardilla es una alegoría política sutil y elaborada. Además de una ventana para ver el mundo a través de los ojos de la república norcoreana. Nos presenta la historia de unos jóvenes patriotas, leales e inocentes que entregan ciegamente su vida para defender su tierra. Y que no se escandalice, es Blackout derribado. Si os está gustando esta serie, podemos sacar una tercera parte con lo mejor del stop motion norcoreano que estuvo influenciado por los checos, ya me decís. Y una noticia, el jueves 19 de septiembre empieza el festival de cortos de la Filmoteca. Y tendrá unos invitados de lujo como Quetzal, Danny Bowe, Zoom F7, Café Kioto, El Profe Borda y muchos de los que estéis viendo ahora aquí en esa lista. Estaremos por la plataforma morada viendo los cortos y comentándolos en directo. A eso de las 10 de la noche, horario español. Está toda la peña invitada. Soy Kim, estás en mi paraíso y nos vemos en la TV coreana. ¡Gracias!